Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de Kamisama Nihati En mi nueva versión, medio chunibyo, medio resuki, medio que más había en este anime, creo que ya está, a medio index En fin, el caso, en el último capítulo, después de que nos enseñara su Ryuji infinito Iota, no mentira, no lo enseña, pero bueno, increíble, nos ha querido Iota con el Bayon jugando Y empezando a ser jugada de 2.000 millones de imposible, así que pues nada, al final acaba ganando ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad, magia de Kamisama Y la presentadora, la abogada, quiere hacerle una visita, quiere ver su Ryuji infinito Lo cual, el pobre yo te está dudando de si sí, si no, y al final dice, no, lo siento No puedo, usted es famosa, no sé qué, no sé cuánto Y yo creo que al final dice que esté con su querida amiga de infancia, con su querida Kyoko Y yo en plan de... Si se va a caer el hueso No, mentira Digo, quédate con ella, no pasa nada Que yo apuesto, se va a seguir quedando con ella O sea, la otra, la abogada va a seguir luchando por él, seguramente Pero bueno, en fin Antes de que se me olvide El autor de la obra dijo Que es el de Angel Beach y de Charlotte, dijo No esperéis, no esperéis, ya lo dijo así No esperéis que esto acabe bien, porque va a acabar mal, va a acabar triste Lo cual te quedas en plan de, no me jodas Y joder, el mismo le ha dicho con sus palabras Que no va a acabar, va a no ser un final bonito este O sea, este final no va a ser un final bonito Va a ser un final triste por lo que he escuchado Así que, o alguien muere O algo va a pasar Algo más fuerte va a pasar Lo cual, ya tenéis en plan de, joder, cabrón Relájate, cabrón, no me hagas llorar Relájate, relájate En fin Capitán número 5 Gran día mágico Kiyoko y Sanami había perdido a su madre cuando era joven Se descarga el día de la muerte de mi madre Invité a mi padre para visitar la tumba Pero fue rechazado todos los años por su trabajo Gina preocupada por la familia de Sanami Se dirige a Yota y a la familia de Sanami Y planea sacar a su padre Oh, bacán Vienes a... Ah, ahora vienes a mí, eh JPG Perdón Ahora vamos al avance De verdad, ahora vienes a mí, eh Ahora vienes a mí, Kiyoko Bueno, esto imagino que es en el pasado Kiyoko aquí lo escuchó Bueno, no, mentira Lo voy a hacer en el pasado porque Yota nos dijo en el capítulo 2 o 3 Que su madre murió cuando ella era niña Lo cual hizo que se pegase con Sora Y con... Y con Yota Se pegase y se escondiese más con Yota Y tuviese miedo Y estuviese más cerca de Yota Así que esto debe ser igual Por el rechazo del trabajo Su padre prende... ¿Nande? ¿Nande, Yota? O sea... Pobrecita Tiene que estimiar esta mal Súper sad Sola Yota... No le enamora del estilo de Yota Pues tiene que aguantar tosa sola Pobrecita Que veas que se usaba por eso Bueno, en fin Hina está jalando las rejas A Yota en plan Le he dicho algo Que va a pasar con Kiyoko Para que se quede así Así Totalmente En fin Kiyoko está comiendo con su dosa Diciendo Vamos a la tumba Y decir No Y en plan de joder Bueno Eh Hina What are you doing Imagina No sé Está diciendo algo serio Y Yota Se ve apenada Visiendo a familia Oh Pobrecita Siento pena Pobrecita Yo sigo diciendo ¿Cómo te vas a poner Interprete del prota Y ya el prota diga Paso Yota Precita Otra oportunidad Hace tiempo La verdad Te diría eso Pero bueno Disfruta del avance ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que alguien me lo explique ¿Qué ha pasado ahí? A ver A ver Recapitulemos Vale Le pones el nombre del capítulo Eso es cosa de la familia O el trabajo Bueno Vamos al padre Comillas de Kyoko Me ando compuesta del trabajo O Yota ¿Qué? Joder Joder Como siempre Mi nombre es El de Odin Sama Malita media index Okasa, ¿dónde estás ahora mismo? Está escuchando, está hablando por teléfono Kyoko Estoy en este mundo Un momento, eso es lo que me raya ¿Estoy en este mundo? Como que estoy en esta parte del mundo ¿Ahora el botón se está hablando? Bueno, imagino que aquí también Bueno, lo del padre lo he entendido Pero vemos un recuerdo del pasado de Yota En el cual, diciendo que su madre era buena Una buena persona Cuidando a su hija y todo Joder, Yota ¿Cómo te enamores desde ahí? Nada, hay que esperar a que seas más adulto La pobre no hable Le cuesta hablar Y te enamores de ella justo entonces Bueno, la docencia se enamoró Pero bueno Era una gran persona Bueno, vemos a Kyoko corriendo Eso es como la magia de mamá O algo así Bueno, Kyoko la vemos un poco sad Hablando un poco como medio seria Medio apenada Y vemos que Kyoko está hablando con su otro En un salón de casa Eso es lo que no entiendo La madre está viva O le han pegado a la trola del siglo A nuestra querida Kyoko Kyoko, lo cual va a ser súper triste Espero que no Pero eso se me ha dejado rayadísimo O sea Great Magic Days en el capítulo Vale Eso es lo que no entiendo Eso es lo que ahora mismo Mi mente no está procesando mucho La verdad De verdad No, 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 no lo entiendo Vivente No es capaz de subir Lo que acaba de pasar No lo es capaz No lo es En fin Veremos qué va a pasar De verdad Me ha dejado What the fuck Puntos suspensivos Boca abajo Piernas arriba No lo he entendido De verdad O sea Yo pues La madre no puede ser Está muy bueno Supuestamente murió Cuando ella era pequeño O sea Ya ha pasado tiempo Entonces ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no lo entiendo Venemos que va a suceder En el capítulo de mañana En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo A ver qué pasa Con Kami-sama Así que ¡Hasta la próxima!